Que no nos vamos a rendir ante las injusticias, que no tenemos miedo, que no nos van a doblegar, ¡carajo! Gracias. Esto es Cataluña Víjica. Hola amigos del Planeta, estamos en lunes 1 de abril, estamos en este sector de las entrevistas en el programa Último Momento. Hemos decidido convocar para esta ocasión al joven ingeniero Edgar Villegas, que ya tiene 40 años. Es un personaje en este momento en Bolivia, en nuestro país, porque él ha revelado, junto con otras personas, el fraude electoral que se cometió en las elecciones de octubre de 2019. Él ha salido como ingeniero informático de la Universidad Católica Boliviana, ha hecho una maestría en la Universidad Mayor de San Andrés, y en este momento, imagínense, está haciendo una maestría en la Universidad de Texas, en Estados Unidos, sobre inteligencia artificial. Tenemos, por tanto, un brillante boliviano con nosotros, y junto con él está su abogada, la doctora Verónica Arancibia. Le voy a pedir a Amalia Pando, a mi compañera, que inicie esta entrevista contando cómo se realizó este fraude electoral en el 2019. Gracias, Cacho. Entrevistas de último momento, les doy la bienvenida. Edgar, doctora Arancibia, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros. Yo empezaría con la primera pregunta, tanto para Edgar como para la abogada. Leí la declaración del diputado Cabezas, pero quisiera empezar el desarrollo de esta conversación con la acusación. ¿De qué se los acusa? Bueno, si me permite el ingeniero, el señor diputado de la bancada del MAS, Evista, Renan Cabezas, ha presentado una denuncia por el delito de instigación a delinquir, un poco de otro tipo penal más. Pero este es el principal delito por el cual tenemos conocimiento de que se habría presentado una imputación formal por el Ministerio Público. Si me permite, doctora, en la declaración de Cabezas, en la declaración periodística, él dice, lo acusamos porque el ingeniero fue quien prendió el fuego de esta protesta en el 2019. dice que, usó la palabra, prendió el fuego. O sea, usted tenía el fósforo y con ese fósforo prendió la gasolina que duró 21 días el país ardiendo. Por eso es importante esta pregunta y luego, por favor, Cacho, usted continúe. ¿Cuándo usted, Edgar, presentó la denuncia de fraude o el resultado de su investigación? Entiendo que fue una entrevista en Canal 13 con la colega Jimena Galarza. ¿Cuándo ocurrió eso? Buenas tardes, querida Amalia Cacho. Saludar igual a toda la audiencia. Es un placer estar en su programa. Bueno, la entrevista, la primera entrevista que yo concedí fue en televisión universitaria el jueves 24 de octubre en la noche, ¿no? Cuando ya habían sucedido muchas cosas antes de la entrevista. Pero fue ese jueves 24 de octubre. Perfecto. Cacho, por favor. Perfecto, Amalia. Quería hacer una consulta, querido Edgar. Y es la siguiente. Sobre esta entrevista que realizas el 24 de octubre, lo que yo me acuerdo es que haces tú un análisis informático de los resultados. Y la información, y ahí es crucial esta pregunta, la información es la... Los datos son los del propio Tribunal Supremo Electoral. No es que tú cogiste unos datos, agarraste, qué sé yo, algún big data que conseguiste. No, eran los propios resultados del órgano electoral. Así es, así es, Cacho. Todo este estudio técnico, que fue cuando mostré parte de él en la entrevista en televisión universitaria, fue basado 100% en los datos publicados por el mismo órgano electoral plurinacional. Teníamos datos parciales del conteo rápido y del cómputo oficial, y los análisis fueron realizados sobre estos datos públicos. No hubo, bueno, obtención de datos de otro lugar, incluso hubo algún rumor en algún momento de que hackeamos el sistema, no absolutamente para nada. Todo fue basado en datos oficiales públicos del órgano electoral plurinacional. De tal modo que este es un estudio profesional, un estudio especialista sobre los datos electorales. Doctora, si se sancionaría a un profesional por hacer un análisis profesional científico de un hecho, podrían ser las vacunas del COVID también, podría ser cualquier materia. Si el resultado de una investigación es materia de proceso penal, ¿qué, en realidad, el acusador qué delito se está cometiendo? No existe un delito por ejercer un derecho. Recordemos que la Constitución Política del Estado, en su artículo 21, numeral 3 y 5, establece el libre pensamiento y la libre expresión. Toda persona tiene derecho a pensar, opinar, emitir un criterio u observación. Y eso no puede proscribirse. Caso contrario, estaríamos criminalizando el ejercicio de un derecho que gozamos todos los ciudadanos de un determinado país y que se nos es inherente a nuestra calidad de seres humanos. Por tanto, la denuncia que ha sido planteada por el diputado no tiene un fundamento legal, porque lo único que hizo el ingeniero Villegas es ejercer este derecho con una información, como se ha referido en este momento, que ya estaba difundido por los servicios públicos, en este caso la propia Corte Electoral. Yo creo que el diputado Renan Cabezas miente y que tendría que ser procesado por falsa denuncia. La acusación es bien precisa. Dice que el ingeniero Villegas, aquí presente, fue el que prendió la chispa. O sea que las manifestaciones, las protestas, la huelga de 21 días, fue ocasionada por el ingeniero Villegas. Yo quiero leerle un artículo de ANF, la Agencia de Noticias Fides, del 21 de octubre, es decir, tres días antes de la entrevista del ingeniero Villegas. Tres días antes. Esto es el 21 de octubre y dice la Agencia de Noticias Fides, la elección fue el 20, para que entendamos. Las elecciones fueron el 20 de octubre. Y esto que relata ANF ocurre al día siguiente de la elección. Para entonces nadie conocía al ingeniero Villegas. Dice, militantes de comunidad ciudadana y otros ciudadanos comenzaron vigilias y protestas en siete ciudades capitales de Bolivia, debido al accionar del Tribunal Supremo de Justicia, que anoche detuvo la transmisión del conteo rápido al 83%, y tras 24 horas volvió a habilitar al 98%, con una marcada diferencia de resultados entre el primer y segundo lugar. Entonces, si alguien, si alguien encendió la chispa, fue el Tribunal Electoral. ¿Qué dice usted, ingeniero Villegas? Bueno, sí, como mencionan, ya habían sucedido muchas cosas antes de que yo siquiera salga a mi primera entrevista. Yo era totalmente un desconocido. Y bueno, para el jueves 24 de la noche, cuando yo di la entrevista, ya habían sucedido conflictos, conflictos, un montón de situaciones en el país. Es importante aclarar, señora Amalia Cuando, que antes de la entrevista del ingeniero Villegas, evidentemente se han pronunciado muchas personas de conocimiento público. Estamos omitiendo recordar esos datos y también que ha habido movimientos espontáneos de la sociedad en repudio de esta información que ha sido cortada por el mismo corte electoral. Entonces, lo que está pretendiendo el denunciante, que es el señor Cabezas, es simplemente dirigir a una persona y no establecer el contexto previo de lo que ha ocurrido posterior a las elecciones del 2019, pretendiendo sindicar de forma directa al ingeniero y más o menos fundamentar su denuncia como si fuera el único personaje público que se ha vuelto público. Porque el ingeniero Villegas, es importante aclarar en este punto, no es un miembro de ningún partido político, ni nunca lo ha sido, ni antes ni durante sus atestaciones ante los medios de comunicación, peor posteriormente. Él no ha participado ni se ha beneficiado con rédito político o con un cargo durante los hechos sucedidos en octubre del 2019 y posterior a ello. Él es un simple ciudadano que tiene todo el derecho de realizar observaciones, de realizar opiniones, criterios sobre lo que se está suscitando en territorio boliviano. Es un ciudadano que ha ejercido un derecho elemental. Y entonces la consulta, ingeniero Villegas, es la siguiente. Dicen ustedes que el objetivo es criminalizar el derecho a la libertad de expresión en nuestro país. Esta mañana, en la conferencia de prensa, por ejemplo, se decía que la denuncia presentada por el diputado Cabezas de Levismo fue realizada en octubre de 2023, muchísimo tiempo después de los hechos de 2019 y que la imputación salió en febrero de este año, prácticamente cuatro años después de los acontecimientos. La pregunta va dirigida, ingeniero Villegas, a lo siguiente. ¿Qué hay detrás? ¿Qué se busca, además de criminalizar el derecho a la libertad de expresión? Bueno, sí, como comentas, llama poderosamente la atención que hayan pasado más de cuatro años para que realicen esta denuncia. No puedo realizar aseveraciones sobre las causas de esto, pero podemos ver que las elecciones judiciales están muy posiblemente cerca en el tiempo. Al año tenemos elecciones presidenciales. ¿Coincidencia? No lo sé. Pero, bueno, volviendo al tema de la criminalización, como decía en la conferencia de prensa, se nota una intención de que no quieren que los ciudadanos realicen denuncias sobre hechos de corrupción, sobre irregularidades, fraudes, etcétera, etcétera. Se denota cierta intencionalidad porque no parecen coincidencia estos tiempos en los que se está realizando esta denuncia. Son cuatro años, es demasiado tiempo. Complementando la... Si me permite, doctora, el senador Félix Agpi acaba de confesar la intención. Dijo, hay que escarmentarlo. Y parece que ese es el punto. Bueno, como se ha referido en la conferencia de prensa, evidentemente el interés del diputado Renan Cabezas, que es miembro de la bancada del sector Evista, ha presentado una denuncia, no consideramos que sea una coincidencia. Realmente nos encontramos en un periodo donde se va a elegir autoridades judiciales, que es una circunstancia muy importante para el poder político. Posteriormente tenemos otras elecciones a puerta que ya no falta mucho, es una gestión nada más de las elecciones nacionales y eso dice mucho de esta denuncia. Lo que pretende es, primeramente, este diputado ganarse la gracia de su líder político, en este caso el señor Evo Morales, y por ende tratar de reivindicar de alguna manera esta su posible candidatura o postulación nuevamente a la vista pública de la sociedad de este líder como fue según el señor Renan Cabezas el señor Evo Morales. No obstante de que de acuerdo a lo que conocemos todos él se encuentra inhabilitado. Esta es una forma de pretender poner a palestra pública nuevamente a un candidato que ya no goza de esa posibilidad legal. Pero además consideramos que existe también con esta denuncia el interés de crear una mordaza a todos los ciudadanos que pretendan emitir algún criterio u opinión u observación de lo que el poder político está generando o está emitiendo durante este tiempo. Yo vuelvo a este dato que es vital para desbaratar la acusación de Cabezas reitero Cabezas acusa al ingeniero Villegas de haber sido quien prendió la chispa quien prendió el fósforo que tiró sobre la gasolina eso es lo que dice Renan Cabezas ¿verdad? el único incidente podríamos decir de violencia que se protagonizó en el marco de las movilizaciones en contra del fraude tuvo lugar en Potosí cuando se incendió el tribunal departamental electoral esto fue precedido por una declaración del presidente del comité cívico de Potosí que era Marco Antonio Pumari que dijo que habían encontrado material electoral en un domicilio particular y efectivamente encontraron todas las actas no las actas perdón pero todas las papeletas y las urnas en un domicilio particular y la gente se indignó en fin sacaron todo tiraron a la calle pero no incendiaron posteriormente de este hecho personas no identificadas incendiaron el tribunal electoral en Potosí y dos de ellos saltaron del cuarto piso fue un acontecimiento tremendo bueno ¿cuándo ocurrió eso? eso es muy importante la cronología ocurrió después de la denuncia del ingeniero Villegas más que denunciar el resultado de de un estudio profesional teórico etcétera no se produjo el 21 de octubre tres días antes y tengo el el recuento del periódico El Potosí 21 dice para la gente que anoche acudió espontáneamente a las calles no hay más explicación que el fraude y esta creencia arrojó la mayor sombra de duda que un proceso electoral haya tenido en Potosí desde la recuperación de la democracia la difusión que el tribunal electoral hizo de los resultados preliminares de la elección fue el detonante yo creo que eso es contundente su comentario ingeniero Villegas efectivamente es me acusan de esta instigación a delinquir si la doctora está de acuerdo ya puede contar un poco de los antecedentes de la denuncia actual que justamente está relacionada con esos hechos que cronológicamente no tenía ningún sentido yo recién aparezco el 24 en escena cuando se me estaba inicialmente culpando de de quema de indirectamente de quema de tribunales electorales que eso sucedió con antelación entonces ahí se nota cuán forzada ha sido esta denuncia para intentar acusarme de algún delito no no tiene sentido es es obvio es cronológico está muy bien documentado en la prensa entonces no tiene ningún sentido es una es una barbaridad es algo totalmente forzado la doctora si usted puede ampliar un poco en este tema sobre los antecedentes de la denuncia evidentemente señora Amalia usted ha dado uno de los datos más importantes sobre lo que comprende un delito de instigación es incitar a otro a cometer un delito que ha dicho el diputado Renan Cabezas que a causa de las declaraciones vertidas por el ingeniero el 24 y el 25 de octubre del año 2019 se habrían causado daños a los bienes del estado en este caso a los bienes comprendidos del órgano electoral departamental en este caso usted ha dado un solo dato de Potosí pero él también refiere a otros que se han suscitado con anterioridad a la presencia y a la emisión de un comentario de un análisis realizado por un profesional en sistemas lo cual por completo desvirtúa el hecho de que a razón de su comentario que haya incidido o no en determinada población lo cual debería ser en la ciudad de La Paz ni siquiera en la ciudad de Potosí se ha suscitado un hecho que no correspondía a la propia denuncia y lo ha hecho de forma personal el señor Renan Cabezas no solamente está en la denuncia sino lo ha vuelto a reiterar y ratificar olvidando omitiendo maliciosamente este tipo de información que el propio ministerio público conoce no obstante de ello se ha presentado una imputación en contra del ingeniero Villegas ahora doctora perdón perdón cacho solamente quisiera saber si usted ya ha presentado un alegato de defensa citando la cronología de estos hechos lo que ocurre señora Amalia es que primeramente lo que contempla la denuncia tiene que ser analizada por el ministerio público nosotros estamos realizando los antecedentes correspondientes pero se nos ha adelantado el ministerio público en presentar la imputación imputación que si bien hasta la fecha no se nos ha notificado porque este ha sido un acto de la anterior semana el ministerio el órgano judicial mediante su juez de instrucción todavía no ha emitido pronunciamientos respecto a la notificación una vez que conozcamos con claridad todos los elementos que haya descrito en su relato del hecho indudablemente vamos a realizar todas las acciones de defensa que sean pertinentes al caso eso es importante Amalia porque lo que se ha revelado esta mañana también es que se ha anunciado la imputación fiscal pero no se ha notificado todavía o sea es todo mediático no hay una acción judicial fiscal relacionada con este caso y lo otro es que doctora ingeniero ya son dos datos que brinda Amalia en esta entrevista en esta conversación por un lado el 21 de octubre son militantes de comunidad ciudadana en siete ciudades según ANF que protestan por manipulación de datos de los resultados de la elección del 22 y por otro lado está esta acción de quema del tribunal departamental en Potosí entonces reuniendo cronológicamente los datos puede ser que se encuentre ahí una sólida defensa del ingeniero Villegas y su actuación en el 2019 por tanto la pregunta es reiterativa además con el elemento que mencionó Amalia del senador Félix Agpi que en esta jornada dijo que la intención es escarmentar al ingeniero Villegas entonces la consulta sigue siendo reiterativa ¿qué hay detrás además de proscribir de intentar criminalizar la libertad de expresión? ¿qué más ustedes encuentran en estas acusaciones sin que se hayan notificado en estas acusaciones prácticamente mediáticas de estos parlamentarios del oficialismo? Bueno sin lugar a dudas lo que se pretende es penalizar a un ciudadano y demostrar mediante esta penalización que los demás ciudadanos la sociedad en su conjunto se sienta amedrentada por el poder político poder político que está influenciando negativamente sobre órganos como el órgano judicial el ministerio público para poder desarrollar imputaciones y procesos de investigación sobre hechos inexistentes porque la prueba y todos los datos que acaban de manifestar los conocemos absolutamente toda la ciudadanía porque hemos vivido ese momento el año 2019 el ingeniero Edgar Villegas no ha sido el único que se ha pronunciado ha sido una persona un ciudadano que se ha pronunciado varios días después de lo acontecido en fecha 20 de octubre del 2019 después de las elecciones no ha sido ni el único ni el último y dirigir a esta persona como el único responsable de lo suscitado de las manifestaciones espontáneas que la población ha demostrado no corresponde ingeniero Villegas nos conocimos en circunstancias en las que el ingeniero Villegas más que ahora temía por su seguridad y ¿puedo contarlo? no sé si usted me permite contarlo ingeniero sí claro que sí Amalia bueno yo estaba trabajando en radio cabildeo en las oficinas de derechos humanos Camparito Carvajal nos había dado asilo y allí instalamos una radio que se llamaba radio cabildeo digital bueno cuando yo estaba trabajando ahí y se suscitaban todos estos hechos estábamos relatando el levantamiento popular en contra del fraude ahí aparece el ingeniero Villegas pero en condición de protegido de amparo diríamos ¿no? necesitaba unos días de pasar a la clandestinidad y tengo una entrevista que le hace Infobae a usted y dice aquí el ingeniero Villegas prácticamente está en la clandestinidad es que se declaró en la clandestinidad ya había temor de una persecución ¿cuáles eran esos síntomas ingeniero de esa persecución? ¿por qué tuvo usted que pedir protección a la Asamblea de Derechos Humanos y pasar unos días en la clandestinidad? bueno sí puedo hablar a grandes rasgos justamente después de la entrevista que yo di en televisión universitaria ya empecé a recibir amedrentación amenazas anónimas y de todo tipo a través de redes sociales bueno pasaron muchas cosas lamentablemente bueno por cautela no puedo no puedo hablar al detalle de lo que pasó pero yo empecé a sufrir persecución desde el mismo día de la primera entrevista que di y posteriormente bueno fueron fue fue bastante tiempo ¿no? que estuve con esa con toda esa con ese riesgo con esa con esa preocupación ¿no? sobre por mi seguridad por la de mi familia mi familia también recibió amenazas fue fue muy duro ¿no? quizás bueno la gente no sabe mucho ese aspecto pero yo ya sufrí una persecución muy dura desde desde el mismo día de la entrevista y que duró que duró bastante ¿no? justo en esas circunstancias nos conocimos con Amalia ¿no? pero bueno afortunadamente bueno afortunadamente no no pasó nada y bueno mi seguridad se mantuvo bien hasta hasta el final hasta que pude retornar a casa si me permites Cacho continuar con este hilo de pensamiento ¿no? cuando empieza la persecución al ingeniero Villegas podía parecer una exageración pero en realidad el gobierno de Evo Morales que se vio afectado por el levantamiento popular en contra de su fraude empezó una arremetida violenta delictiva fueron ellos fue el gobierno el que desató una violencia estatal utilizando hordas civiles y empezaron los muertos el 31 de octubre mueren dos cívicos en Montero a bala a bala y dejan seis muertos y quienes disparan son las hordas masistas que intentan romper un bloqueo porque se había convocado a un a una huelga general indefinida que se cumple en todo el país especialmente en Santa Cruz y en Montero los cívicos están manteniendo un bloqueo y vienen los masistas y disparan y matan a dos cívicos son los primeros que caen y luego muere en Quillacoyo en mi en mi recuerdo era el primer muerto pero de acuerdo a los antecedentes periodísticos cae el 6 de noviembre un chiquillo de 20 años que se llama Lindbergh Guzmán el informe médico es espantoso no le dejaron una costilla sana le reventaron la cabeza le volaron el cráneo todo a palos lo agarraron las hordas masistas y lo majaron a palos a un chiquillo de 20 años que ni siquiera estaba en la manifestación de los grupos que protestaban contra el fraude es decir si alguien llamó a delinquir fue el presidente de entonces que se llamaba Evo Morales no sé si coincide doctora esos son los hechos evidentemente y también a raíz es importante también establecer que el denunciante de este caso está tratando nuevamente de amedrentar al ingeniero Villegas utilizando su posición de diputado nacional cuando se presenta ante las redes sociales informando que va a solicitar medidas cautelares es muy similar este tipo de conducta a la que usted refiere señora Amalia cuando este tipo penal no permite la detención preventiva por el número de sanción del tiempo que tiene este ilícito en particular pero ¿qué es lo que nos dice el señor provisional mientras dure la investigación no obstante este tipo penal no le viabiliza legalmente eso entonces estamos nuevamente amenazando con los derechos fundamentales del ingeniero en esta oportunidad esto es muy grave esto es muy grave siguiendo el hilo de razonamiento que plantea Amalia y va a rematar lo que voy a decir una consulta para el ingeniero Villegas porque esta mañana en la conferencia de prensa se escuchó decir con bastante firmeza bastante valentía al ingeniero Villegas que no se va a doblegar que se declara internacionalmente nuevamente un perseguido político pero que no se va a doblegar y que se va a defender con todas las herramientas jurídicas que estén a su alcance y por tanto siguiendo esta línea de razonamiento de Amalia otra vez se está digamos de alguna manera preparando acciones persecutorias en contra del ingeniero Villegas estamos acá en esta conversación para que nos reitere esta posición firme que esta mañana la expresó en la conferencia de prensa así es así es cacho esto no es solo contra Edgar Villegas están utilizando la amedrentación la intimidación a través de mí para que después nadie se anime a a realizar denuncias a denunciar corrupción etcétera etcétera eso es una cuestión no solo personal y no puedo permitir de que ellos de que ellos usen esta herramienta del miedo de infundir miedo a toda la población a través de mí no lo voy a permitir porque no es no hice yo no hice nada nada malo yo solo hablé con la verdad como la mayoría de la gente patriota actuó de buena fe sin cometer delitos entonces no me van a amedrentar como no van a amedrentar a toda la población reitero que yo me voy a defender con todas las herramientas legales y no solo no me van a doblegar a mí sino no van a doblegar a todo el país en esta lucha no violenta que hemos tenido por recuperar la democracia Edgar esto significa que el año 2025 usted va a aplicar su conocimiento para controlar el buen desarrollo del proceso electoral no es algo que me haya meditado a pensar no me he detenido a pensar en eso es lo que puedo decir por ahora pero podría ser que sí ¿perdón? podría ser que sí no puedo tengo pensamientos en la cabeza que no puedo expresar lamentablemente por la situación complicada pero bueno creo que el buen entendedor podrá sacar conclusiones al buen entendedor pocas palabras bueno pero si no será Villegas serán muchos otros habrá que ejercer un control electoral porque es un derecho democrático de exigir que las elecciones sean limpias es lo mínimo cacho así es así es Amalia así es amigos porque de lo que se trata es que haya pues un juego limpio de lo que se trata es que no manipulen la voluntad colectiva de la gente en el 2019 todo apuntaba por ejemplo a que se dilucide quién iba a ser el presidente de nuestro país en una segunda vuelta iba a ser una cosa inédita pero todo apuntaba a eso y lo que han hecho es cometer la barbaridad de manipular los datos en este sistema rápido se acordarán amigos el famoso TREP ahí es donde se cometieron las barbaridades las iniquidades fraudulentas en las elecciones de 2019 estamos llegando ya al final de esta conversación con Edgar Villegas y con su abogada Verónica Arancibia vamos a realizar las últimas consultas y es qué viene ahora abogada en términos legales no hay la notificación van a esperar ustedes que sean notificados o se van a presentar de manera voluntaria para entablar ya este proceso penal bueno la obligación del órgano judicial es ponernos a conocimiento de forma personal ese es el derecho que tiene el ingeniero y vamos a la espera de que se cumpla con esta obligación y nosotros una vez en poder de esta determinación del Ministerio Público vamos a generar las acciones pertinentes una vez conocidos todos los elementos que fundan esta determinación del Ministerio Público bueno muy bien habrá que esperar entonces qué dice pero todo apunta a que hay una intención política de escarmentar al ingeniero Villegas lo han dicho especialmente sin tapujos habrá que ver si la fiscalía está respondiendo si sigue respondiendo al evismo o si en este punto hay una alianza entre arcistas y evistas hay un común denominador tergiversar los hechos del 19 para defender su accionar político y tapar los llamados a la violencia el peor de todos está grabado el de Evo Morales que desde México llama a su gente a bloquear las ciudades para matar de hambre y de sed a quienes viven en las ciudades que era la población que se había levantado contra el fraude electoral pues lo único que uno espera es que estos hechos no vuelvan a repetirse así es señora Amalia te pedimos por favor querido ingeniero Villegas con últimas palabras mensaje a la gente que nos está viendo a través del programa último momento ya para cerrar esta entrevista claro que sí bueno como comentaba en la conferencia bueno si quiero decirle a la gente que yo sé que no me van a abandonar en esto porque yo soy un ciudadano de a pie como ustedes como decía como decía también la la doctora yo no he estado en ningún partido político no he sido candidato a nada yo no quise tampoco trabajé en el ningún cargo en el gobierno no quise porque yo me gano el pan con mi trabajo con mi oficio como ingeniero de sistemas me gano honestamente el pan de cada día y yo sé que la gente va a saber valorar eso se identifica conmigo y me va a defender me va a cuidar tengo la plena confianza y no hay mal que dure 100 años no hay mal que dure 100 años somos un pueblo muy valeroso y no tienen por qué amedrentarnos no tenemos que rendirnos tenemos un país hermoso la unión es la fuerza y vamos a lograr todos los objetivos que nos planteemos así como la valerosa lucha no violenta que hubo en los 21 días y bueno agradecer por todo el apoyo a bueno a las organizaciones de derechos humanos también de la sociedad civil y a la gente en general he recibido muchas muestras de solidaridad y sé que va a seguir siendo así todos saben que yo estoy con la verdad incluso los del otro lado todos saben que estoy con la verdad Dios va a estar conmigo y confío mucho en el respaldo de la gente perfecto Amal tenemos que por favor tú cierres este espacio de la entrevista acá en último momento es muy importante este proceso como todos pero este proceso es como la antesala de lo que puede ocurrir en los próximos eventos electorales yo creo que el país ya se encamina para el 2025 y creo que hay una intención como dijo el ingeniero y la doctora Verónica de castigar a quienes intenten controlar el proceso electoral esto es terrible la lucha en contra del fraude fue una lucha vigorosa a favor de la democracia a favor de que no se cometa un delito horroroso que es el de robarle el voto al pueblo y en eso el ingeniero Villegas jugó un rol muy importante porque aquello que parecía que lo sabíamos que constatábamos porque veíamos al abuelo que había muerto 10 años atrás y lo veíamos que había votado en la mesa tantos y cuántos hemos encontrado a los abuelos votando en esa elección especialmente en Potosí eso que ese temor ese rumor esa constatación de un fraude de que nos estaban robando el voto bueno fue sistematizado por alguien que sabe de informática es el ingeniero Villegas y no como dice la abogada no fue el único fueron muchas voces muchas voces que reclamamos la verdad y que se haga justicia en el ámbito electoral y al final de cuentas Evo Morales también reconoció que hubo fraude porque anuló las elecciones y después no eso no fue suficiente al verse desnudado en el delito flagrante del fraude desnudado por 30 técnicos que hicieron un trabajo minucioso como el del ingeniero Edgar Villegas los de la OEA pues huyó huyó del país se escapó ahora quieren tapar la fuga y a mí me parece muy interesante lo que dijo la doctora Verónica al final de cuentas la intención de este proceso es reivindicar a Evo Morales y habilitarlo para el proceso electoral alguien que está inhabilitado por la constitución pero parece que esa es la intención y me parece que en eso reivindico esta entrevista que pone en el contexto este proceso que parece un proceso individual contra una persona en particular no no aquí se está jugando la candidatura de Evo Morales al final de cuentas y yo creo que con esa conclusión nos despedimos Cacho ha sido un gusto ingeniero doctora haber compartido estos minutos con usted muchísimas gracias a toda la ciudadanía y gracias por la invitación muchas gracias muchas gracias por la invitación y a toda la gente por la atención dispensada hasta pronto Amalia ingeniero abogada hasta pronto hasta la próxima aporta a Cabildeo Digital y apoya al periodismo independiente abogada y y y y y y y y y Gracias.